Ok, continuamos en la segunda parte de la corrección de imágenes en Photoshop, estamos en plena clase acá y pues hay un tema que pues a mí me parece como muy muy importante del que hablemos, es de que cuando nosotros trabajamos en archivos RAW, la cámara pues simple y sencillamente dice hoy voy a trabajar menos, hoy estoy feliz porque voy a trabajar menos y le voy a hacer como pues menos conexiones a las imágenes, hay un montón de cosas que la cámara hace para poder corregir tus imágenes cuando tú la vas a guardar en JPG, como se sabe que esa fotografía ya es como para publicarla en internet y todo eso, entonces la cámara te hace el favor, pero cuando tú grabas en RAW pues hay que pues estar en claro de que la cámara simple y sencillamente se despreocupa, se lava las manos a lo Poncio Pilato, ¿verdad? Y pues vamos a ir conociendo esto, aquí estoy trabajando con un archivo RAW de Canon, los archivos RAW de Canon se conocen como .cr2 y los archivos de Nikon es .nef.nef, entonces es importante que ustedes sepan que ambos son RAW y lo mismo pues si estás utilizando una Sony, una Pentax o cualquier otra marca hereje, pues el nombre del RAW cambia. Aquí tengo una imagen y es digamos un caso muy similar al de la primera parte, pues es una imagen con cero contraste, es una imagen donde prácticamente la fotografía pareciera que no tuviera detalle. Voy a ir un poquito más rápido ya que ya entendimos que tenemos que aumentar los shadows y tenemos que disminuir los highlights, que increíble, ya tenemos una fotografía. Ahora vamos a poner el exposure como para ir poniendo la información pues importante en el centro, aquí en el histograma y ahora voy a trabajar con la temperatura de color para irle dando pues el efecto que yo quiero. Entonces esos pasos fáciles hacen que cualquier fotografía se vea bien, tengan confianza que lo pueden hacer no sólo con un paisaje sino que con un retrato, lo pueden hacer con cualquier tipo de fotografía, la única que va a seguirse viendo mal va a ser el retrato que le vas a hacer a tu suegra pero eso es por otro tipo de razones técnicas. Ahora sí, ya tenemos como que este ajuste básico pero cuál es el ajuste obligatorio que toda fotografía RAW debería que tener, cuáles son aquellos, aquellas cosas que la cámara dice me lavo las manos ya que tú quieres utilizar el RAW pues se entiende que tú ya sabes de fotografía, no me quieres, me voy a comer un gusanito, vamos a irlas conociendo aquí en el, en la barra de herramientas de Adobe Camera RAW, mira qué lindos los iconitos que se nos presentan acá, nada de lindo, son los peores diseñados, es terrible el diseño que le hicieron a estos iconos, pareciera que lo hizo alguien de, de kinder y muchas veces es como difícil explicarle a alguien a las tres de la mañana cuando te está llamando y está teniendo toda la decencia con alguna duda porque tiene que traer una foto al día siguiente, cuál icono es cuál, cómo le podrías decir el icono de las curvas, el icono de, qué, del resort, bueno yo me he inventado así como, como ciertos nombres por ejemplo para mí este es el de los volcancitos y este es el de los pececitos que están hablando entre sí, si ustedes ven bien ahí hay dos pececitos y hasta el nombre ya le pusimos y así es como vamos, vamos identificando cada uno de los, de los, de los íconos, el primer paso obligatorio es que toda fotografía digital, esto es algo muy muy importante que lo sepamos, toda fotografía digital tiene que ser enfocada, reenfocada, porque resulta de que los lentes pues y el sensor de la cámara pues no, todavía no se ha logrado de que enfoquen al 100%, vas a notar mucha diferencia entre la fotografía análoga y la fotografía digital, si podemos decirlo así, esa es una de las diferencias claras que una fotografía análoga pues por lo general sí está enfocada, mientras que las digitales ya cuando te acercas al 100% pues siempre vas a notar eso, aunque lo recomendable es de que ustedes pues utilicen una cámara con un buen sensor, ahí sí me atrevería a poner las manos al fuego por los sensores full frame y también un lente de alta calidad, ¿por qué hay lentes que cuestan 100 dólares y por qué hay lentes que cuestan 2 mil dólares? incluso hay lentes que cuestan 14 mil dólares, aquí es donde se demuestra la diferencia obviamente un lente más caro pues va a ser un lente con mejor enfoque, para darnos cuenta si realmente estamos enfocando, si estamos ganando detalle, siempre que nosotros enfoquemos tenemos que hacer zoom pues aquí la primera herramienta que tú tienes siempre seleccionada en el Adobe Camera Raw es la lupa que le decimos lupa pero se llama Guadalupe y aquí también tenemos otra ya más numérica aquí yo me puedo ir directamente pues al 100% y entonces vamos a buscar pues algún punto para ver si estamos logrando detalle, repito estoy en los volcancitos, aquí está el volcancito de agua y el volcancito de fuego y que son dos volcanes conocidos de Guatemala y acá está la palabra sharpening o enfoque, yo el único valor que le muevo es el que se llama cantidad o amount y entonces vamos a ir viendo si realmente la fotografía está ganando en enfoque a ver, que tal si nos concentramos aquí donde está la madera voy a quitar el botoncito de preview aquí arriba quiero por favor que se noten en un detalle, por ejemplo acá ahorita está apagado, activo el preview y desen cuenta como increíble como nosotros le estamos devolviendo el enfoque a la imagen entonces ese es el primer paso obligatorio cuando nosotros estamos editando una fotografía en RAW es algo que la cámara pues no hace y ahora vamos a hacer el segundo paso obligatorio voy a regresar el zoom para poder ver la fotografía completamente voy a darle aquí donde dice fit in view para poder verla completa y nos vamos a dar cuenta de que aquí hay una cosa que es increíble los lentes distorsionan y claro que van a distorsionar si tienen pues son esféricos y pues es para una fotografía pues que es rectangular me voy a ir aquí a donde dice lens correction que yo le llamo pues el icono de los pececitos que están hablando entre sí ya se miran medios cachondo, ya se dieron cuenta, ya no están hablando ya están juntando boquita con boquita y aquí en la primera pestaña de los pececitos dice profile o perfil y le voy a dar la función con el nombre más grande de la historia se llama enable lens profile corrections ese es el nombre entero de la función pero lo acortamos a enable lens profile correction es demasiado largo el nombre, es demasiado, es terrible entonces se lo voy a aplicar y quiero por favor que usted vea toda la fotografía no sé si se dio cuenta de que antes la fotografía estaba abombada ¿verdad? estaba distorsionada y nosotros con el enable lens profile correction se lo logramos quitar increíble, increíble es decir, aquí estamos corrigiendo los errores pero quiero por favor que le prestes atención a esta herramienta porque es fantástica el Adobe Camera Raw ya tiene una base de datos dependiendo de cada lente es como que si ya le conocieran las mañas a los vecinos ¿verdad? ya se sabe quién es el desordenado ya saben quién es el alegón quién es el inmaduro quién es el bueno para nada entonces aquí en esta base de datos pues aparecen muchas marcas marcas que tal vez en tu vida no has escuchado por ejemplo la marca Schneider salud o la marca por ejemplo bueno es que yo si todas las he escuchado pero bueno ahí tú miras cuál marca no conoces ¿verdad? está por ejemplo la marca Sigma que es muy común está la marca Tamron Tokinan que son perfectos pizapapeles y está la marca Carl Zeiss que es muy buena la marca Leica también que es muy buena la marca Mamilla que es muy buena y la marca Nikon que ahí está entonces ahí está ahí está como que la gran la gran lista de la gran lista de marcas si en dado caso tú no tuvieras tú tuvieras uno de esos lentes ¿verdad? que estaban en promoción en Amazon un día y lo compraste ¿verdad? marca Guateplast o algo así entonces es posible que aquí no te que no esté y vas a tener que corregir las cosas manualmente pero aquí el Adobe Camera Raw ya sabe que estoy utilizando un lente Canon un F1635F2.8 y esa es la corrección que me ha dado en primer lugar le quitó el abombamiento a la fotografía y en segundo lugar le quitó algo que yo amo que es la viñeta ¿sí? la viñeta no es un lugar donde se preparan vinos sino que la viñeta es la orilla negra alrededor de las fotografías y en algún momento no sé qué era lo que estaba pensando pero tomé la decisión que todas mis fotografías iban a tener como que esa firma es decir todas mis fotografías iban a tener viñeta tal fue el caso que una vez publiqué una fotografía sin viñeta y me han escrito 10 personas para preguntarme qué me había pasado y así como uno pensando que la gente no se da cuenta pero de veras que el estilo de la forma de trabajar no solamente se va a notar pues en la forma en la que tomas fotos sino también en la forma en la que editas fotos entonces yo siempre siempre le voy a devolver la viñeta aquí está tenemos como que estas dos funciones la primera se llama distorsión esta sirve como para ir quitando todavía más abombamientos y digamos tomamos una fotografía muy de cerca con un lente gran angular es importante y la segunda es ya la viñeta donde yo aquí le puedo recuperar esa orillita oscura que esa orillita oscura que se mira bien sabrosana entonces este es como el segundo paso obligatorio para poder tener las fotografías e ir quitando todos los errores que el Adobe que el RAW deja pasar ahora vamos a hacer el tercer paso obligatorio y esto se encuentra aquí siempre en los pececitos que están ya no ya ahorita ya están más pornográficos miren ya está uno encima del otro aquí donde donde dice color a la parte profile vamos a quitar tal vez una de las o vamos a activar una de las de las funciones más importantes que por lo general no tomamos en cuenta tenés lentes muy sencillos lentes pues económicos por ejemplo el 18-55 o o de repente estás abusando mucho con las con los diafragmas es decir estás tomando fotos con diafragmas muy cerrados pues resulta que vas a notar ciertos errores vamos a ver si esta fotografía los tiene me voy a acercar con la lupa aquí donde están las ramas y efectivamente tengo este problema este problema se conoce como aberración cromática y son las orillas púrpuras y las orillas verdes en la mayoría de los casos es así donde están alrededor de todo lo que son contornos se nota mucho más cuando el fondo está claro esto es un error de los lentes es como como un desfase en los lentes ¿verdad? se da sobre todo cuando son de baja calidad o cuando tenemos los diafragmas muy cerrados pero si no lo quitamos simple y sencillamente se va a imprimir así y eso se va a ver como que si estuviéramos imprimiendo en el papel periódico han visto que el periódico siempre está desalineado en cuanto a los colores pues nosotros no lo podemos permitir pero miren que sencillo es en la versión nueva de la Adobe Camera Raw tú miras esta pestaña llamada color en las versiones anteriores ahí mismo donde dice profile tú vas a ver solo remover aberración cromática y entonces le voy a dar aquí y miren como las líneas rojas y las líneas verdes van a desaparecer perfecto si si todavía me quedaran como cierta cierta información de líneas púrpuras o líneas verdes yo todavía puedo seguir editándolo para que desaparezcan pero en realidad es una función muy noble y es simple y sencillamente parte de los procesos obligatorios que nosotros tenemos que dárselo a todas las imágenes yo a usted más adelante le voy a enseñar como automáticamente puede ir creando digamos un botón para que todos estos procesos automáticos se lo aplique de entrada a todas las fotografías perfecto entonces ya con esto pues lo logramos tenemos todas las todos los comandos automáticos recuerden lo primero es enfocar todas las imágenes en segundo lugar es habilitar las correcciones de lentes y en tercer lugar remover las aberraciones cromáticas en cuarto lugar yo le recomiendo de que cuando vea a la persona que está narrando este video pues la invite a comer o algo esa sería también una buena forma de poder corregir su vida ok entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial que nos vemos en el siguiente